Los habitantes de las tres ciudades más importantes de la región pacífica colombiana aseguran que la inseguridad, la corrupción y el desempleo son los tres problemas que deberán resolver los nuevos mandatarios. Los expertos en esta región del país explican los retos que tienen que superar los gobernantes locales que serán elegidos el próximo 27 de octubre. Entre los diferentes retos que tendrá que enfrentar el futuro mandatario de los caleños, la seguridad, la movilidad y la creación de empleos serán aspectos prioritarios en la agenda. Entre enero y junio de este año aumentaron las denuncias por hurto en un 23.7%, pasando de 7.708 casos en el 2018 a 9.536 en el 2019. El tema de los robos y de la percepción de la ciudadanía sigue siendo un poco alta en esa situación del robo que se presenta día a día. La última encuesta hecha por Gallup reporta que el 31% de los caleños considera que la corrupción es el mayor problema de la ciudad. Le sigue la seguridad con el 30%. Desde el punto de vista de convivencia se ha trabajado todo el tema de pandillas que ha logrado la reducción de un 80% al 2018 de los homicidios en ese grupo de edad que era el que más contribuía a los homicidios en Cali. Y aunque Cali ha venido registrando datos positivos en materia de creación de empleo, la demanda es alta. El aspecto positivo para esta ciudad de que para Cali en los últimos meses la gran mayoría de los empleos que se han creado han sido formales. El desempleo, empleo informal y la pobreza preocupan a los habitantes de Popayán. Antes manejábamos tasas del 9%, ahora sobrepasamos el 10% y Popayán siempre ha estado por encima de esas tasas. Sin embargo, la mayor preocupación radica en la inestabilidad política, el cambio de gobernantes que se ha dado como consecuencia de las investigaciones que ha tenido que sortear ante la justicia el alcalde titular. Ha habido en Popayán durante el año 2019 cuatro alcaldes. En Pasto, la alta cifra de suicidios tiene en alerta a las autoridades. En el 2018 se presentaron 433 casos de intentos de suicidio. En lo corrido del 2019 van 118. Hay problemas también de tipo económico, no hay oportunidades de distracción para los adolescentes y el consumo de alcohol se ha incrementado considerablemente en los últimos años. También el consumo de sustancias psicoactivas. Y mientras esto afecta principalmente a dos adolescentes, la informalidad y falta de empleo desvela a más de uno. En el tema de la informalidad estamos 11 puntos por encima del promedio nacional de los principales municipios del país. Cali, Popayán y Pasto, tres ciudades que están a la expectativa de quiénes serán los siguientes gobernantes que atenderán las problemáticas que más preocupan a los ciudadanos y generen el bienestar que todos esperan para los próximos cuatro años.